Asuntos es. De Isaac Asimov. Artículo revista muy interesante un enano de 46 centímetros de altura sirvió como capitán de caballería en el ejército británico. Fue Jeffrey Hudson y vivió de mil vio de 1619 a 1682. Hizo su primera aparición oficial cuando fue servido dentro de un pastel en la mesa del duque de Buckingham. Después, cuando tenía alrededor de 30 años, había crecido a más del doble de su anterior estatura adulta, a 1,14 metros. Los estadounidenses salvaron dos veces de la ejecución al varón Fabián von Schlabrendorf, uno de los oficiales alemanes que había intentado asesinar a Hitler. Los conspiradores hicieron detonar una bomba en el cuartel general de Hitler el 20 de julio de 1944, mas el Führer sufrió únicamente heridas menores. La evidencia que implicaba a Schlabrendorf estaba en manos del presidente de la Corte Popular Alemana, cuando una bomba de una incursión de miles de aviones americanos lo mató. Von Schlabrendorf vivó para ser liberado de la prisión por tropas de los Estados Unidos el 4 de mayo de 1945, cuando un guardia de la Gestapo estaba preparándose para ejecutarlo. Antes de construir el vapor con el que triunfó económicamente, Robert Fulton desarrolló un barco sumergible que creyó podía ser utilizado para poner cargas explosivas contra los cascos de navíos enemigos. Napoleón alentó al inventor norteamericano, pero interrumpió su respaldo después de que Fulton invirtiera el verano de 1801 tratando, sin éxito, de alcanzar a un barco británico. Impávido, Fulton recurrió a los británicos, quienes autorizaron un ataque contra la flota francesa en Boulogne. Los torpedos no funcionaron. De vuelta a Nueva York, Fulton torpedeó un barco en una demostración, pero los Estados Unidos no mostraron interés por el invento. Cinco horas de que los japoneses hubieran lanzado con éxito un ataque sorpresa contra las bases de los Estados Unidos en Hawaii, en 941, un mensaje enviado a través de canales comerciales fue recibido por los comandantes del ejército y la Armada de los Estados Unidos destacados en aquellas islas. Era del jefe del Estado Mayor, General George C. Marshall, en Washington, advirtiendo a las fuerzas defensivas de la isla que debían estar alerta. El único hombre de la Armada de los Estados Unidos colgado por Motín fue hijo de un secretario de guerra. En 1842, el guardamarina Philip Spencer fue hallado culpable, junto con dos marinos de conspirar para utilizar su barco, el U.S. Somers, en la piratería. España adquirió más territorio en una sola generación que el conquistado por Roma en cinco siglos. A la postre fue dueña de toda América Meridional y Central, desde el Cabo de Hornos hasta el Río Bravo, y además, de mucho de lo que son ahora los Estados Unidos. En 1580, España tenía las únicas colonias europeas permanentes en el Nuevo Mundo, además de puestos avanzados en Filipinas. Investigadores franceses afirman que el primer soldado francés que fue herido en la Guerra Franco-Prusiana fue también el último en morir, seis meses después, en 1871. María Joseph Paul Ives Roch-Gilbert Dumotier, marqués de Lafayette, temía que nadie le conociera cuando volvió a los Estados Unidos para una visita en el decenio de 1820. Estaba equivocado. El gran amigo de Norteamérica durante la Revolución, fue herido en Brandywine y ayudó a obtener colaboración francesa, fue bien recibido y aclamado en todas partes. El Congreso votó para hacerle un regalo de 200,000 dólares y un terreno de casi 60 kilómetros cuadrados. La madre de Douglas MacArthur solía enviar cartas adulatorias a los superiores de éste en el ejército, sugiriendo que era tiempo de que su hijo fuera ascendido a general. El general británico Jacob Wolfe, sentado en un bote de remos en el río San Lorenzo, en el crepúsculo del 12 de septiembre de 759, repitió casi toda la elegía de Gray. Habría preferido ser el autor de ese poema, dijo, a la gloria de batir a los franceses al amanecer. Al día siguiente, Wolfe murió en el momento de la victoria. El verso más conocido del poema de Gray es Los caminos de la gloria conducen únicamente a la tumba. Durante las cruzadas, los árabes tuvieron una mujer que tomó el lugar de su esposo caído en combate. La esposa de un arquero que murió en la batalla de Damasco recogió su arco y se unió inmediatamente al conflicto. Hirió con una flecha al pota estandarte de los cruzados y con otra al comandante, dañando su moral y contribuyendo a la victoria árabe. Aunque nunca se sabrán las cifras exactas, aproximadamente 500,000 soldados de la Segunda Guerra Mundial de los ejércitos alemanes todavía se encuentran en paradero desconocido y aún no se sabe la suerte de 50,000 civiles alemanes, casi todos desaparecidos después de incursiones aéreas. Sin embargo, el servicio de rastreo de la Cruz Roja de Alemania Occidental ha localizado o respondido a dudas respecto de 1,200,000 soldados desaparecidos en acción, y cerró los expedientes relativos a 208,000 civiles alemanes no localizados. La agencia ha reunido a muchos padres e hijos separados por la guerra, mas piensa que alrededor de 3,000 niños todavía están vivos, aunque no se sabe dónde. El general francés cuyo nombre llegó a significar un estricto disciplinador militar, el Martinete, fue víctima del fuego de artillería de sus propios hombres cuando encabezaba una carga. El general Jean Martinet ponía en forma a los soldados de Luis XIV mediante un adiestramiento severísimo y se convirtió, naturalmente, en un hombre odiado. Tal vez su muerte fue un accidente. Irán Maxim puso a punto, en 1884, la primera ametralladora totalmente automática, aprovechando la energía del retroceso de una bala disparada para expulsar el cartucho percutido y cargar el siguiente. La caballería capturó una flota durante las guerras de la Revolución Francesa. El general Charles Pichegro, que invadió Holanda en el invierno de 1794, encontró barcos holandeses inmovilizados por el hielo frente a la costa. Guió a sus úsares en una carga sobre las aguas congeladas y se apoderó de los navíos. A los pilotos kamikazes japoneses de la Segunda Guerra Mundial de Sera otorgado un tratamiento de privilegio y eran considerados héroes. Todos voluntarios, pasaban por un entrenamiento riguroso que los preparaba para sus misiones suicidas. Si se negaban a pernaecer en el cuerpo, eran fusilados como traidores. El barco de guerra de los Estados Unidos George Washington fue capturado por fuerzas del Bey de Argel en octubre de 1800 y obligado a navegar bajo escolta hasta Constantinopla. Allí el capitán y la tripulación fueron obsequiados como esclavos al sultán. Fin. Audiolibro generado por Leer con los oídos